¿Por qué te importa lo que hago? Ese asunto es mío, no tuyo. Yo tengo mi propio camino y debo seguirlo. Y ni tú ni nadie en el mundo me alejará de él. Deberías considerar esa idea de superioridad que tienes. ¿Cuándo piensas madurar, Sasuke? Si insistes en interferir en mi camino, entonces no me dejas otra opción. Te diré una cosa más. Mis días de jugar al ninja con los niños de la aldea de la hoja. Se han ido. Suéltalo. Debes olvidar las venganzas. Créeme, en este negocio he conocido a muchos que se han sentido como tú. En serio. Los que siguen el sendero de la venganza nunca terminan bien. Solamente te alejarás del mundo. Y aún teniendo éxito y consiguiendo tu venganza, ¿qué lograrás entonces? Nadar. Vacío. ¡Cállese! ¿Qué le hace pensar que tiene idea de esto? Para usted es fácil hablar. Pero no tiene idea. ¿Qué le hace pensar que tiene idea de esto?